Música Para la gente de la aldea, venga, mucho cariño De Moya, de Bogán, venga, también con mucho cariño Para la gente de Bogán Música Mi vida es diferente, me atrapas Música Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Música Mi cuerpo es siempre tan predecible Ya, ya me pasé Así que no me recorre con el corazón Mi cuerpo es siempre prestar más de dos Como la gente no te puede hacer o vendrán Que mi sangre más a más, te voy a dar Así que mi cuerpo es siempre y no me diré estar Así que ya, ya de verdad, era igual Música Música Ya viví esa escena Con mucha pena Te digo Un ronco Lo que tenía Pero me dio cuenta Sé que yo Así Mi corazón Y ahora siempre te repito Ya, ya me pasé Así que corre, 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 corre corazón Música El pelo de siempre los mismos trucos Ya, no te queda bien Así que corre, corre, corre el corazón Tú ni siempre fuiste más solo Toma todo lo que quieras pero vete ya Tú ni siempre vas a más, qué moñada Ha sido tantas despedidas que me dejaba Dedicándolo eso más, está de más Así que corre como siempre y no me interesa más Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ustedes Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual La verdad me da igual